Revista Clarín Fútbol 97 con el juego del Gran DT. 112 páginas a todo color, información sobre los equipos, planteos tácticos, infografías, estadísticas, el fixture completo del nuevo campeonato, entrevistas especiales y las mejores fotos. Además, un desplegable con las cotizaciones de los jugadores y dos cupones para inscribirte en el nuevo Gran DT. Todo, absolutamente todo lo que quería saber está en la revista Clarín Fútbol 97 del Gran DT, que se viene con más premios y más posibilidades que nunca. El Gran DT, simplemente pasión por el fútbol.